Hace tiempo que no está con nosotros Él extraña y habló de Manuel Por los llanos y mil damas Cuando todos patrullaban Pelean como treinta camionetas Formando las caravanas Chávez con orijos y las cortas Para trozar de voladas ¿Dónde saben? No siempre fue malo Fue un hombre de campo, así era él Que mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte de cuatro Marcó al viejo y cambió todo Por los diados unimos contrarios Le pusieron ese apodo Con su peón de al cien Y un punto lavado Con su cuerno siempre al lado Por el millón coordinando Los puntos se van pasando 50 R1 en la piel Línea listo Pa' tirar vergazos Y el jurejo en el MLE Y su equipo levantando Y fusilando Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la higuera y por la palma Botando al espejo por los llanos Bailándolo con la banda Campeón de la ferera Con Javiera con Javiera Haciendo enana Recuerdo una vez Cuando ahí en el rancho Pospadino se trenzó también Qué bonito le atonaron Un boludo les tumbaron Palas volaron Quemaron caro Y el jugo salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para comprarlo Y aunque ya no se fue Y pese el apellido Todo mencionado en el cartel Y el de la retro en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro de Tanchino En la foto emplasmada Saludos a 6, a 24, al M12 Y a la plebana Acabamos complaciendo con muchísimo gusto Los corridos que traemos Lo más reciente ¿Qué?